¿Qué tal amigos? El caso boliviano es un ejemplo de lo que no debe hacer un gobierno y lo que normalmente hacen los gobiernos comunistas o socialistas cuando Evo Morales asumió el poder en 2005 se encontró con dos golpes de suerte el primero los organismos multilaterales de crédito le eliminaron la deuda a los países más pobres con lo cual Bolivia quedó sin deudas y era una deuda bastante importante o eran deudas bastante cuantiosas y por otro lado se vino el boom del gas que Morales y su gente convirtieron en el festival del gas con los ingresos enormes que percibían por la exportación de gas Morales y sus secuaces se dedicaron a hacer varias cosas importantes primero subsidiar el dólar para que no subiera o subsidiar al peso boliviano en segundo lugar subsidiar las 62 empresas estatales que tiene Bolivia todas deficitarias por supuesto subsidiar por yacimientos petrolíferos fiscales bolívanos que era la exportadora de gas y en tercer lugar sostener de esa manera el precio de los combustibles que hasta hoy en Bolivia tienen un costo promedio de 8 soles por galón 8 soles por galón versus el promedio mundial que es de 19 soles 80 por galón un subsidio absoluto que además generó esa vendida de contrabando combustible en la frontera de Bolivia porque era muy barato y sigue siendo muy barato resultado porque además el 2006 Morales por supuesto expropió los yacimientos de gas la inversión privada cuando se privatizó el sector energético en Bolivia en el 99 llegó a invertir un 12% del producto urto interno de Bolivia en forma directa hoy está invirtiendo el 0.1% Bolivia se ha quedado sin reserva lo poco que le quede en oro no puede realizarlo porque la propia gente de Morales se opone a que se venda el oro y en consecuencia se ha desatado una tremenda crisis económica que nunca debió ocurrir si se hubiera utilizado el gas sabiamente ¿por qué? porque el gas ha disminuido su producción en dos tercios y pronto Argentina probablemente deje de comprar que era uno de sus principales clientes eso es lo que trae el socialismo la quiebra de un país cuando en este caso se hablaba del boom boliviano que era ficticio porque todo estaba subsidiado por el gas y un momento determinado el festival del gas se le terminó a estos sujetos que tanto daño le han hecho a Bolivia y que tanto daño le han estado también haciendo al Perú ojo atento y avisoso ese es el mal el pésimo ejemplo del socialismo en Bolivia ¡Suscríbete! ¡Gracias! Gracias por ver el video.